Más de 600.000 personas se inscribieron para presentar los exámenes Saber 11, Presaber 11 y la validación del bachillerato, que se aplicarán este domingo 2 de septiembre en 1.198 sitios distribuidos en todo el país. Las pruebas realizadas por el ICFES se efectuarán en 974 municipios, en los 32 departamentos. El ICFES ha adelantado procesos sobre estudiantes que en pruebas pasadas han incumplido las normas sobre la aplicación. Las sanciones incluyen inhabilidades para volver a presentar estos exámenes. Al sitio de las pruebas no se pueden ingresar elementos no autorizados como celulares, cualquier aparato electrónico o de comunicaciones, impresos o escritos, armas, maletines o bolsos.